El cierre es el himno de los tangos. Cuando Troilo falleció, Cáturo Castillo lo despidió, diciéndole, murió el gorrión, mas queda la divisa. De quien estira el fuelle, todavía. Miremos hacia arriba y qué alegría está cantando Troilo en la cornisa. De Gerardo Mato Rodríguez, La Cumparsita. 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 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo Pichuco y mil años más nos quedan en la medida que los jóvenes y no tan jóvenes sigan multiplicando el entusiasmo y ustedes lo sigan apoyando con la presencia. En un año la cita nuevamente en este teatro para celebrar el Día Nacional del Bandoñón. Hasta el año que viene. La Cumparsita. La Cumparsita. La Cumparsita. Gracias.